¿Qué es lo peor que has dicho que te hayas arrepentido o que la gente lo haya tomado a mal? ¿Qué es lo peor que haya dicho que me haya arrepentido? Digo, hace un par de años salieron unos tuits míos muy incorrectos que lo tomaron muy a mal, que hoy todo en día se tomó a mal. Pero fíjate que no me arrepiento tanto de haberlos puesto porque algo aprendí de decir pendejadas. Pero algo que haya dicho, sí, en un programa El Frasco hablamos de la exnovia de un amigo comediante y no es que la gente lo haya tomado mal, sino que la gente le encanta el chismecito. Y a partir de ahí todo se hizo muy grande, ¿sabes? De manera muy negativa. Y ese chiste o ese comentario envejeció muy mal. O sea que se hizo una bola de nieve. Se hizo una bola de nieve donde creó muchos enojos que todavía han afectado. Y si me arrepentí, dije me hubiera callado el hocico y no decir nada. Y medio que qué dijiste? Dije que su exnovia es la exnovia del comediante que estaba ahí, que estaba loca. Ay, pero ya no son novios, no? Ya fue. No, y además se encerró en su coche. Platicamos la historia que ahí te va. Punto a favor de ella. No contamos con que cada historia tiene dos versiones. Claro que sí. Y ese día contamos la versión de él, donde en la versión de él, por ahí hay una frase muy, muy famosa que dice todos somos el malo. En la versión de alguien, en la boca de alguien más. Totalmente, totalmente. Y es en serio. Entonces sí dijimos como que nada pinche vieja loca. Así se como que se encerró todo 13 horas en tu coche, pero no sabíamos que había hecho él. O sea, eso no lo que se pasó. No sé. A la fecha no lo sé porque nunca indagamos. El punto es que se eso se viralizó. Pero él se hizo muy famoso y mucha gente la atacó a ella sin cuestionar lo que había hecho él. Y ella nos agarró un odio a la producción, sobre todo a mí. Y de ahí vino otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y luego empezaron a salir otros temas de ella. Híjole, que me arrepentí mucho de haberlo dicho. Estamos hablando de la ex esposa de este. Cómo se llaman? De los piratas del Caribe. Cómo se llama? Algo así. Cómo se llama? Johnny Depp? Estamos hablando de Johnny Depp, verdad? De Johnny Depp. Ah, sí, sí. Pensé que no le ibas a decir. Entonces yo dije, Ámbar, Ámbar, si nos estás viendo, discúlpanos. No estás loca. El loco él que anduvo contigo. Oye, o como dicen en ventana, no son recabrones. Alguien va y cuenta la versión. Pero aquí también te esperamos a que vengas a contar tu versión. Tiene derecho. Tiene derecho. Tiene derecho, Pedrito. Claro que sí, verdad? Aquí te esperamos. Aquí las puertas. Las puertas abiertas, sí, pero sí, honestamente, sí me arrepentí todavía tiempo después de haberlo dicho, porque dije es algo que cuentas de repente por cotorrea. Y después te sale el tiro por la culata y dices no mames que sigo pagando por por pedos con esa niña. Híjole, y es que sí, si todo ya es un arma de doble filo, todo, todo, todo. Mira, en algún momento es imposible que no te equivoques. No, totalmente. En un programa que es hablado como estos y dos mil podcast más. Es imposible que alguien vaya a decir algo que no sea una pendejada y que no haya pedo o que envejezca mal el comentario y que no haya pedo. Sí, imposible. Entonces todos la cagamos o la vamos a cagar, pero claro que hay cosas de las que te puedes arrepentir y está bien también arrepentirse. La gente evoluciona y admite que la cagó y dices que pendejo me lo pude haber evitado. Totalmente. No porque no creas o creas que estuviste mal, sino porque te lo pudiste haber evitado todo. Sí, pa' que hable. Pa' que hable. Pa' que hable. Ay, pa' que hable. Yo y mi bocota. Sí, total. Yo y mi bocota. Tú, por ejemplo, en Akashori así. Ah, no. Temporada ocho. Me agarré una amiga que eres mi amiga y me la volví a agarrar 70 veces a Alba. Y yo pudo, es que pa' que me di este orco. Oye, ¿cómo dije eso? Divina mi amiga. ¿Dijiste eso? Yo tengo una pregunta y si te la agarraste tantas veces. No, era la primera vez. Ah, ya luego le agarré gusto y si está muy guapa y muy linda, pero ya toda cruda, parecía zombie. Yo dije. Pero quién, quién no parece zombie crudo? No, sí, yo dije al otro día no mames, pero ya luego la vi bien y se arregló. Es guapísima, es lindísima. Pero en ese momento dije hoy me agarré un orco. No, pa' qué quieres? Todo el mundo ofendido y pa' qué te la sigues agarrando? Yo tengo una pregunta que me voy a sacar de la manga. Verdad, Oshot? Sí había muchas cosas por gusto o había muchas cosas por rating? No, mil cosas por rating. Un millón, un millón. O sea, el contenido es mi pasión. Yo hago lo que sea por contenido y más en aquel entonces. Pues mira, había una frase en televisión. Amo tus frases, se me hacen de mucha cultura. El con el soy cero cultural, pero es de mucha cultura. El contenido es el rey en televisión era el contenido es el rey. O sea, lo que manda es el contenido. Vale más es mi salud mental, vale madres mi relación, vale madres mi todo. Pero así yo me entre yo me entregué. Mira, la gente en este programa, en este podcast, como en muchos otros, van a buscar algo que les genere clics, porque el contenido es el rey. Vale madre si destruyes mi carrera, lo que dije, mi familia, mi relación. Yo espero no arruinarla. Todo lo que acabas. No, yo creo que. Porque si somos respetuosos. Yo me mato a mí misma, no a los demás. Que te voy a decir algo, eh. Acabas de decir algo muy importante. Yo creo que mi relación no la puede matar nadie más que yo. ¿Sabes? Eso está muy bien. O ella. Sí. Tú lo creas. Yo creo que cada quien sabe hasta qué punto se mete el pie. Y yo estoy seguro que no, no va a ser por otra morra, no va a ser por un vato, no va a ser por algo que dije. O sea, es un conjunto de algo que ya ella no va a aguantar en algún momento. O sí, pero yo no le echaría la culpa al de. Ay, fue ese programa, no? Como lo que dije con. Es que no estás en el Acashor. Ahí sí. Es que ahí sí se aventaban con todo, no? O sea, sí, 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 sí. Que híjole, yo he visto. Te voy a contar algo. Pero justo cuando fui con mi novia y su familia a Oaxaca, estábamos por tu escondido de vacaciones. Ok. Y ellos se fueron, no me acuerdo a dónde, pero yo tenía COVID, ya me acordé. Por eso no podía salir. Y me aventé toda una temporada en. Estaba creo que en Paramount. Paramount Plus. Paramount Plus. Me aventé toda una temporada, no sé qué número, porque ya llevan más que la risa en vacaciones. Sí, no, no mames. Ahorita van a grabar ya la once. Ya me retiré, yo ya me retiré. Hay un momento donde ya te retiras, ya es como. Sí, pero como equipo de fútbol. Tú dices como de ya voy a ser la capitana de Acapulco Shore en vez de jugar. No, pues tuve un ratotote que me decían que, o sea, hice como tres temporadas de que me rogaban y órale y va el precio. Y digo, bueno, si me aviento otra más. Y dije 10, o sea, llego a la 10 y ya. Y la verdad, lindísimos. Me hicieron mi homenaje de Silvita Pinal. Me hicieron una escultura, una fiestotota, el canal. No, o sea, padrísimo. Tu roast, ¿no? Hacer un roast. Casi, casi. Sí, pero ahora digo, si me quedo ahí, no quiero cumplir otros sueños. O sea, ahora sí es por mis retos, por mis sueños, por hacer algo más. Y también moverle por otro lado, ¿no? Sí, o sea, ya es por, ya es por mi convicción más que por el, por la billeteada. La billeteada ya la tuve, ya la disfruté. Vamos por, por otra cosa. Only fans. Voy a soñar. Venga, respeto mucho. Respeto mucho a la gente que la. A ver, contéstame por cuánto lo hace y si lo hace, por cuánto lo hace. Este igual lo haría con un por una emergencia. O sea, de que huella no pegue. De que tengo que pagar el seguro la siguiente semana. O de que un problema familiar muy grande de millones. Órale, pues ni modo. Venga la GoPro de tampón. Vámonos de la GoPro de tampón en la madre. Qué bonita frase. Así que ese es el cervix. Nunca lo imaginé así. Porque he visto varias amistades que sí y que es lo que vende. ¿Has visto el cervix de varias? De varias amigas. Porque hay unas que se ven muy lindas, muy fitness. Acá enseñan puro topless, pero me cuentan y ganan bien poquito. Y las amigas que se meten la GoPro en el cervix son las de los millones. Entonces ya si te vas a aventar, tienes que aventar con todo. Yo no sé si me aventaría. Una emergencia. No, emergencias he tenido muchas veces, porque si quieres meterte al mundo de la comedia, te tengo que advertir que ahí sube y bajas de dinero. No todo es riqueza y no todo es pobreza. No, de repente vas muy bien. Eso es como una montaña rusa. Pero yo que he estado no tan arriba, pero sí muy abajo. Nunca lo pensé. Es que también yo qué vendo. Estás galán, eres el bigote más cotizado de México. O sea, sí, pero no creo que alguien real, vatos o morras paguen por ver algo con mi bigote. O que me meto la la Karime Coolera. Oye, podrías hacer porno o comedia, porno comedia o parodias de películas pornográficas cortitos. Fíjate, le estoy dando una idea a alguien en el infante, pero cómico. Ya lo dejamos como nunca me metería algo por el ano. ¿Ni tierna y placentera o reseteo? Sí, el reseteo sí. ¿Reseteo sí? Sí, un reseteo. Que te reseten el CPU. Sí. Está bien. Ahora, por ejemplo, yo veo tus...